Es considerado uno de los cinco grandes maestros de la arquitectura moderna. Por alguno es considerado el gran maestro de la arquitectura orgánica. Estamos hablando de Frank Lloyd Wright. Y lo tomamos hoy porque hemos recibido la noticia que la UNESCO lo ha considerado a sus obras como patrimonio y allí el apoyo para poderlas poner en valor quienes están tras estas obras desde el año 2002 que están pidiendo esta colaboración. Ocho fueron las seleccionadas por la UNESCO. Nosotros vamos a poder visitar dos. Una en la ciudad de Chicago y otra en la ciudad de Nueva York. Lo haremos cuando realizaremos este viaje de intenso 2020 que tenemos planificado con Mutual Ingeniería para el mes de septiembre. Así que nos pareció oportuno presentarles al artista, al arquitecto presentarles las obras emblemáticas que justamente con Jorge te proponemos visitar. Primero hablamos del arquitecto, lo conocemos un poco más y después nos metemos en sus obras. Descrito por La Haya en 1991 como el más grande de todos los arquitectos estadounidenses, Frank Lloyd Wright fue un arquitecto de múltiples talentos, diseñador de interiores, ingeniero y escritor que defendió lo que él mismo llamó arquitectura orgánica. Esto es, la capacidad de crear armonía entre las diferentes partes de un edificio y sus alrededores. Nació el 8 de junio de 1867, estudió Ingeniería y al terminar la universidad se convirtió en el asistente principal del arquitecto Louis Sullivan. Individualista a ultranza y ajeno a los clichés, Frank Lloyd Wright encaró cada proyecto como si fuera el primero y el único. Perfeccionó un estilo de arquitectura claramente estadounidense que enfatizaba la simplicidad y la belleza natural en contraste con la arquitectura elaborada y ornamentada que había prevalecido hasta el momento en Europa. Él creía que los edificios debían servir para honrar y realzar la belleza natural que los rodea. No militó en el movimiento moderno, pero nos legó un puñado de íconos del siglo XX como la Casa de la Cascada en 1939 y el Museo de Guggenheim de Nueva York en 1959. Sin dudas, su obra trascendió. Muchos nunca le creyeron, pero el tiempo le dio la razón.